La Junta General fue escenario hoy de una intervención insólita del portavoz de la Asamblea de Trabajadores en Yucha, que fueron invitados por Podemos. La otra reunión que mantuvieron los diputados de esta formación esta mañana, en sus primeras recepciones en la Cámara, también tiene para ellos un valor simbólico. Fue con la delegación de Siente Gallas Tur. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Así terminó en la Junta General la intervención de Marco Antuña, el portavoz de la Asamblea de Trabajadores en Yucha, los empleados de empresas en crisis, que esta mañana se sentaron en los escaños de la Cámara que ocupan los diputados y los miembros del gobierno. Antes fueron recibidos con todos los honores por los diputados de Podemos, que fueron quienes excursaron la invitación para acudir a un Parlamento que solo habían visto desde fuera mientras se manifestaban. Tampoco consiguieron ser oídos nunca por el presidente del Principado, que no lo recibe. Acostumbrados a compartir megáfonos y protestas en la calle, los trabajadores y los diputados de Podemos quisieron hacer de esta escena un símbolo del cambio en las instituciones. El portavoz del partido, Emilio León, y Marco Antuña, compartieron muchas movilizaciones y ambos militan en la corriente sindical de izquierdas. Agradecemos mucho la invitación de los compañeros, y digo compañeros, como sabéis, con todo el sentido de la palabra. Aquí hay gente con la que pasamos muchos fríos peleando, fuimos ninguneados muchas veces. Yo solo pensar, sinceramente, y permíteme que sea mala persona, solo ver la cara de Javier Fernández cuando tuvo que recibir a Emilio y a los demás compañeros de igual a igual, casi valió por todos los mojaduras, todos los fríos, y todo lo que pasamos durante años despreciados y ninguneados cuando estábamos defendiendo lo elemental, que era el derecho a una vida digna para todos aquellos que no estamos aquí, pero que mantenemos esto. No menos simbólica fue la invitación a una delegación de Siente Gaya Stur en una reunión que abrió la agenda del día del grupo parlamentario. El partido morado quiere ser portavoz del colectivo de homosexuales que expusieron sus peticiones. Quieren una ley integral como la que existe en otras cuatro autonomías y soluciones a problemas concretos, como las revisiones ginecológicas de las lesbianas o la separación que padecen parejas homosexuales en las residencias de mayores. Se les niega su condición de pareja y se les divide, es decir, no se les permite incluso ocupar espacios como pueden ocupar otro tipo de parejas que serían las heterosexuales. Es primordial hacer un protocolo de atención a las mujeres, a las mujeres que mantienen sexo con mujeres dentro de las consultas ginecológicas. El orgullo gay ya tuvo un precedente el fin de semana en San Esteban y la celebración de siega será el sábado en Gijón. Incluye una manifestación.